Tengo poemas de viaje, poemas cinematográficos, estudiado en la edición de cine, y no se me gusta que en esta tierra, en Málaga, hay un gran festival de cine, entonces creo que ustedes probablemente aquí hay muchos cinésinos. Poemas ruinosos, como me encanta decir, no es que estén arruinados, es que me encantan las ruinas clásicas del mundo antiguo, ya que están todas las ruinas romanas, maravillosas, he visto las maquetas, y tengo mirajas sensenciosas, como diría Don Francisco de Quevedo, desde mi torre de Adobre, que si digo de marfil, luego me critican mis colegas del Pisa, por aquello de que también he escrito bastante en tallo sobre élices profesionales que me envía. Bien, esta es la introducción, yo me entiendo, a Fácil, que es mi afición, y a mi editora, ya que está visitada. Bien, esta no contaba por ella, pero sí nos enamora del mar Mediterráneo, y no me había metido a la selección, pero no me he podido resistir cuando venía de Granada, con la costa, pero en el último, entonces digo, lamento. Y además de un título, creo que es muy prestigio, y aquí van a caballeros, pero a muchas mujeres, como pasa en el mundo cultural últimamente, va para ustedes. Se llama Todas eran valientes. De el cambio que fue, navego en el Mediterráneo, atravieso sus noches, sus aguas me arropan, viene a la misita, al territorio del deseo y del sueño, Aspasia desde Atenas, Teodolica de Rávena, Egeia desde Hispania, Masipatia, la astrónoma. Los escasos nombres son calientes entre las mujeres calladas de la tierra. Dejeron su eternidad en el agua de este Marenostrum. Todas eran valientes. Sostienen templos vida. Son callantes, metáforas, verdad, en piedra. Nunca en callarse, sigo vuestro rumbo. Madrugaje, porfú, tormenta y lluvia, la nave cabecea, avanzamos rápido entre los audios del cielo. Dorian asciende bajo las plantas del cielo. La piedra grietada, sorteaba fúas de listos y verdeantes, mismo en la luz. Doría la espalda negra, cruzada por los hilos de la temanza. Medio milerio de esclavitud. Ciento en el hada de hierro de los chupillos y un exponente al cubo del estrés. Doría el pasado caliente, la chorra, el barrio, el ángel. Doría el futuro enorme. Un pano, una gola, la puerta de un alma fijo. Sánclar rota a un congreso. El euro de carne. Y el perfecho, imposible, camino a tierra, un vuelco. Una linterna, una ola, dejó de lo menos. Abrele de una chica que quería ser mayor. Y dice así. ¿Cuántas veces te he dicho que le gusta tu voz? Ese acento de tu glotis, con sus entradas y saludas. Que la voz tiene que ver con la sangre. Sangre de chica que quería ser mayor. Y llevar vestidos de fiesta, pendientes largos y guantes. Me gusta tu voz. Y muy pronto apagarán las luces. Fundemos tú y yo chimeneas de papel. Activemos juntos las estrellas. Aún estamos a tiempo de crear un nuevo lenguaje. Déjame sentir la vida en tu voz. Y ella se quitó la voz. Y la dejó sobre la besilla de noche. Gracias.